Dame una cachetada mi amor pero no me dejes Si tú quieres matarme por ti yo daría mi vida Donde quiera que ser yo estoy contigo Y si al infierno vas te seguiré feliz Porque tú eres para mí mi vida entera Yo soy tu esclavo, en mi amor solo hay amanda Soy como el viento, te acompaño a donde quieras Y por lejos que tú estés, y por lejos que tú estés Más cerca estoy de ti Porque tú eres para mí mi vida y mi alma Yo soy tu esclavo, y en mi amor solo hay amanda Soy como el viento, te acompaño a donde quieras Y por lejos que tú estés, y por lejos que tú estés Más cerca estoy de ti